Vamos a dar con la pistola Vale, vale ¿Qué hay? Punición Bonitos pa' allá Que el instant kill los va a reventar Mira, mira, se os va a cagar a todo esto Bueno, ya, todos muertos Vale, ya no, eh Vámonos 100.000 puntacos tengo de otra vez Hay un cojo Vale, ya no Había un cojo, pero me lo he agarrado Vale, tres zombies No sé si va a funcionar No, vale, digo, no sé si el doctor chungo funcionará Pero no creo que funcione Vale, ¿qué va a hacer esto? No me deja mejorar la Colt Porque mejora la Maradona Tampoco No me deja mejorarla Tuve troll A ver, bueno, vamos a tirar de caja Para cambiarnos de estar masquerosa En fin Y no hay nada más por comprar, ¿no? Bueno, las betis no las hemos colocado Tenemos betis y no las hemos colocado Creo Sí, sí que tenemos Y no las hemos colocado Madre mía ¡Ulo! ¡Una minigun! No creo que se puede No No se puede ¡Ujú! ¡Una minigun! ¡Tran acá! Hay lo que aquí las betis O sea, acaso aquí el final Una, dos Y... No sé si solo tiene 500 balas Pero... Hostia puta Que es una minigun, ¿sabéis? ¡Madre mía! Ha todo por culo Vale, ronda 15, señores Vamos a colocar otra vez las betis Nos ponemos la minigun en mano Que sé que la queréis ver A ver Betis Para acá Y para acá Antes de que salgan Minigun en mano ¡Uuuh! Qué pudiente Lo que pasa es que tiene muy pocas balas Es lo que digo Y el punto de mira No hay, no hay punto de mira Vale, evolución Ah, que también tengo que recargar el minigun Ah, pero recargan un segundo No hace falta ni moverla Voy a verte a un mono por ahí Macaco, macaco, macaco ¡Vamos, macaco! ¡Vamos, tú! No hay punto de mira O sea, no Ni siquiera los veo, tío A los enemigos Ni siquiera los veo A los enemigos, tú O sea, los enemigos No sé si los estoy dando O qué A las betis, coño Me había asustado Pensaba que había reventado algo del mapa Que han sido las betis Tú, la minigun Esta es una asquerosidad No tiene punto de mira No sé si le estoy disparando A los zombies Qué rara, tío No tiene punto de mira Ni siquiera me había fijado Cuando le apuntes a un zombie No sabía si lo está disparando Pero en así yo la uso Que me mola Bueno, no Vamos a usar la otra ahora Vamos a usar esta Guago, revienta Esa también, eh Hay un por dos por ahí Bueno, ahora los puntos La verdad que no No nos haría falta para nada Vale, vale, vale Esto empieza a estar ya complicado Esto, en cualquier momento Me pillan, me encierran Y a tomar por culo La partida Uy Aquí ya empieza a estar complicado ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Un instante creo que había salido Sí Uy, me encierraban, tío Ahora sí que nos vamos a poner la minigun Dije que yo no estaba en el menú No, había una metica peta Y se nos acargaron así No, dos puntos dobles Ahí estamos Tú con la minigun Vas to follado Esto no parece que sea una minigun No parece que sea una minigun, tío Vas to follado Un kaboom Vamos a coger el kaboom Alanza rápido 40 zombies 37, 36 Bueno, me han matado 4 zombies, compadre No había ni respawn hecho Ah, me pica la mano Vale A ver ¿Qué hay? ¿Qué hay? Munición Voy a tirar 3 monos Vamos Vamos, minigun Tú puedes Tú puedes, minigun Dios Como revienta O sea, si no están cerca, cerca, cerca No les doy Uy, que me unido No, no, no les doy Porque no sé dónde están Y no les será Tengo que estar Tocándole, ya sé Y además que Esto ya no mata O sea, la minigun Mata bien poco Joder, pero puntos nos sobran Tú, Dream Day 4.000 puntacos A ver Vamos a continuar con esto Las betis O sea, son difíciles de colocar No da casi tiempo Porque los zombies Se han venido Esto fuera, hostia Dios Me niego, me niego, me niego Instancel, instancel Dios, lo que Es que Lo bueno que tiene la minigun Mierda Lo bueno que tiene la minigun Es esto que os digo Que recarga En un segundo, tío Se me lo voy a cagón Voy a tirar un mono por ahí Uy, ¿y eso? No, ya he puesto Un bajo Ahí estamos Uff 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 Tú que se ha pirado ya, eh Vale, no he podido Coger el cabuno A tiempo Uff Vale, dos zombies A matarlos Vamos a avanzar rápido A ver cómo avanzamos A ver si No sé qué ronda nos podemos hacer De momento Con esto estamos sobreviviendo bien A partir de que Los zombies empiecen a estar Más duros y tal Va a ser cuando nos cueste Pero por el momento Pero por el momento No nos está cuestionando mucho Bueno, no quiero hablar Antes de tiempo Que después Pasa lo que pasa Mirad, mirad, mirad Mirad, mirad Ya empiezan a salir bastantes Con esto Con esto podemos juntar Tiene un tipo de problema Cuidado con el La cosa esa Uff Casi Ahí Ahí que si me dejan pillado, eh Vale, ya tenemos que Empezar a hacer vueltas O estoy dando vueltas Porque si no No me deja Ahí tan críticos Cosas de estas Ya es imposible No tienes casa De la minigun Dios Las betis Como revientan Es que esto también revienta, eh Esto aún revienta La minigun No, pero esto Les mete caña Ahí a los zombies Dios Sí, carga, carga Bueno, hay un instante Creo Dos, dos, dos Dos instan kills Hay dos instan kills Tú para la siguiente ronda Lástima que no tengamos De minigun Esta ha sido la que ha salido La primera Bueno, ya Se van ahí O sea Si no se va una Se van a otra Vale, voy a cogerla ya Porque Han aparecido las dos Con una diferencia de tiempo Súper baja Pensaba que uno era un kaboom Pero no Han sido dos instan kills No, mierda Esto es lo problema De las tres armas Que os decía Cuando llevo tres armas Pues yo siempre me llevo Otro a la hora de recargar Y esas mierdas Y tengo que hacer En lugar de un doble triángulo Un triple triángulo Y no me recarga bien Bueno, en este caso Un triple Vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Rápido Vamos Vale, se han tirado ya, eh Son 19 zombies Vale, me encierran Uff Oh, hemos hecho la épica Gente Vamos a darle caña a esto Bo, 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 bo Eh, eh, eh Cuidado Cuidado, 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 cuidado Así me encierran Uuuu Ey Con tranquilidad 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 Ahí estamos Tú que ya estamos casi sin balas Fíjate Ya Tirar de esto Si es que lo tenemos ya todo Se puede mejorar esto Tú, cuidado Me deja Quiero tirar de caja Me la estoy semando mucho, eh Eh, me han encerrado Me han encerrado Me han encerrado No, no, no Entra para acá ¿Esto qué es? Con esto me quedo, tío Uy, así me matan, tío Piñotes 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 Dios Revienta, revienta, revienta Uy Me encierran Cuidado Dios ¿Cómo revienta, no? Esta Bueno, revienta Uf Barreras invisibles O sea, no es que revienta No, no revienta la mierda Y ahora me da munición Hijaos Puntos dobles Mira, mira Me he hincho, me he hincho, me he hincho Me he hincho, me he hincho, me he hincho Me he hincho Me he hincho Eh, un cojo Mierda, mierda, mierda No, no, no Uf, uf Dios Me había dejado un cojo ahí Uy Me había dejado un cojo pillado, tú Casi me follan Dios, qué suerte Bendito sea Colores de YouTube World at War Cago de la puta Vale, deja que tire de caja Me he cambiado a otra mierda Que me ha dado Hostia, esto es una Esto es una fenefall automática, tío Lol Me puse una encima de caja Hey, qué pasa Cómo estamos, caja Ahí está la katana también Hay una katana Lo que pasa es que A estas alturas ya no Ya no cunde llevar una katana Una Enfield A ver, yo creo que me dé un fusil así Buenecillo Me lo mejoro y ya está Y continúo para adelante Mira PPSH Ya estamos Ya estamos, gente PPSH A ver, camuflaje Lol Qué guapo Vamos a continuar Ronda 22 Con la PPSH Mientras la munición No se nos Joda Purple Diesel Se llama, madre mía Mientras la munición No se nos joda Con esto montamos De puta madre No, joder Si esto mata Me flipas, tío De momento estamos Un poco apurados O sea, estamos viendo munición Para que empecemos a apurar Ya sé que vamos a estar fatal Vale, 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 vale Lo que pasa es que Juntar tenemos que juntar igual Porque no nos da tiempo a matar Y la de PPSH tampoco No es muy pro, eh Ya empieza Ya empieza a pasarlo mal Perfecto, perfecto, perfecto Vale Tiramos otro Tiramos Otro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Me hincho, me hincho Me hincho Mirad los puntos O sea, en un momento He recuperado todos los puntos En un momento, tío Mica Instant kill No lo quiero coger No va, lo cojo Moríos A la mierda a todos Que han hecho zombies Dos A la mierda A cavern A cavern Zombie wars Enemy ¿Qué es esto? No me mola Hostia, es que estamos ya Supersoldadísimos No se puede estar más supersoldado Imposible Imposible Ronda 23 Ronda 23 Ya, eh Un momento No veo tentado Ronda 23 Hola, munición escasa Tú, ni siquiera me he enterado Espera, espera ¡Uuuh! Munición escasa Espera, te vamos a Hacer pelota Y notamos con Muy simple Vale Contamos Estos Aquí la dejo Ahora, coño Y un cabum Vamos a Cabe la puta, tú Ahí Dios, eh, eh Cuidadito Empajico conmigo ¿Eh? Son mis tú Que ya no tenemos Moricina de PSH Qué mierdas ¡Eh, no! He quedado pillado En el sitio este He quedado pillado En el sitio este ¡Oh, oh! No, no, no salgo Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Me acabo la puta Me he quedado pillado Y encima me tiro Un mono encima Qué retrasado Dios Me he quedado pillado Con la mierda esa Con la barrera invisible Tío Dios, qué mal Un, dos, tres Venga, vamos a hacer Un reto, ¿vale? Casi me suicido Vamos a sobrevivir Ahora Todo lo que queda De partida Que no sé cuánta va a ser Sin bebidas Venga, así Del palo Sin bebidas Ni nada Con lo que nos queda Que es de Pues Mark 2 Básicamente Porque nos han quitado La otra arma Básicamente Lo que nos queda Es Mark 2 Sin bebidas Venga Pero lo que se queda Son manos Voy a tirar uno Vale, pensé que no Hacía efecto Dios, es muy rara La manera en la que dispara Esto Mark 2 Pero muy rara Fua, esto Ni recarga Madre mía No voy a caer yo rápido O sea, voy a palmar Aquí en un segundo Encima de Jocojos O sea, lo que tenemos que hacer Es la pelotita Un poquito Sin que nos enganchan E ir matando 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 Ahora Instank Vamos a ponernos Esto en mano Hostia, esto Espérate que me maten Con Instank Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Madre mía He hecho el punto ahí Tenía Instankill Pero creía que me quedaba O sea, creía que tenía El arma especial O sea, el arma especial La metralleta gorda Y me la iba a poner Para matar con Instankill Pero me he acordado Que me la han quitado Y ya me han encerrado Porque no había recargado De más dos Pero bueno, gente Espero que os haya molado Ya sabéis Darle al like Azo Más de 200 likes 300 A ver a cuántos likes Llegamos en En este custom map Eh, recordad Tenéis la parte 1 En la descripción Y nada más Gente, espero que os haya molado Si queréis que lo juegue En cooperativo con alguien Ponedlo por los comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Gente ¡Adiós! ¡Adiós!